El misterio que representa el pesebre de Jesús, los santos, las ovejas, los pastores y muchas figuras más, conforman el nacimiento más especial en el municipio de Jocoro, en Morazán. Cada una de las casi 800 piezas han sido colocadas para dar sentido a esta hermosa obra, nos cuenta doña Elvia de Hernández, que lleva años realizándola. Desde pequeña hacía mis pequeñitos nacimientos, pero de ahí cuando ya me casé y empecé a ser más grande, más formal, el nacimiento. Doña Elvia ha coleccionado las figuras para su nacimiento durante muchos años y dice que lo coloca antes del primero de diciembre para lucirlo bastante tiempo y vivir el ambiente propio de la Navidad. A mí me gusta ponerlo antes del primero de diciembre, porque si lo hacemos para el 24 y ya para el 6 de enero lo estamos deshaciendo, no se luce mucho. Pero el trabajo de doña Elvia es respetado y admirado por los habitantes del oriente del país. A mí lo que más me gusta son las ciertas imágenes que tiene, admiro mucho a esta señora, nunca había visto un nacimiento como ese. La verdad que está bien bonito y lo que más admira es la paciencia que ha tenido la señora para hacer eso, la verdad que requiere mucha admiración, bonito, bonito. Nacimientos como este están ubicados en diferentes lugares del país, ya que la época navideña ha despertado el sentimiento de toda la población que celebra regocijada la llegada del niño Jesús a este mundo. Desde El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV.